¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MrKeroro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un vídeo ya de hace mucho, mucho tiempo que no subía ninguno Y os preguntaréis, ¿por qué Keroro no está jugando? Literalmente, gente, es totalmente lo contrario He estado tan viciado esta semana, ¿vale? Que he estado consiguiendo entrar en el top 10 mundial de la semana Para conseguir una skin exclusiva ¿Cómo es eso, Keroro? Cada semana, ¿vale? De lunes a la 1 del mediodía Hasta la siguiente semana del lunes a la 1 del mediodía, ¿vale? De horario español Tú puedes participar, cualquier persona, ya seáis de Play o de PC En el ranking semanal de victorias, ¿vale? Mundial Los 10 primeros, con más coronas, consiguen una skin exclusiva Que es el Mago Rosa, que estaréis viendo ahora mismo por pantalla por aquí Y en esta semana, gente, pues hemos conseguido ser el top 2 del mundo Con 287 victorias Me han quitado unas cuantas, me hice en total 312 No sé por qué me han quitado más de 20, pero bueno Mi contador fueron 312, la que conté yo Y nada, he jugado pues un montonazo He jugado creo que más de 100 horas en 7 días Me hice un 48 horas sin parar Me hice un 24 horas también el último día sin parar de jugar O sea, bueno, una locura, la verdad Creo que ha sido la semana que más he jugado en mi vida Y nada, gente, esta semana pues me la estoy tomando más chill, más relax, ¿vale? No voy a ir a por el top, pero seguramente la primera semana de la nueva temporada Que sale dentro de dos semanas Seguramente vayamos otra vez a por el top 10 mundial Para ver si podemos entrar en la nueva temporada en el top 10 Y nada, gente, dejar un like que sale este mucho Voy a enseñaros una partida con el Mago Rosa Así que nada, vamos para adentro y vamos a conseguir una victoria Nos vemos, gente Un like, suscribiros al canal, sois nuevos Y let's go, vamos allá Perfecto, la primera prueba, puertas del éxito Están los palos por ahí en medio Es un poco F la verdad eso Porque no me dejan subir más arriba Si tengo suerte y buen timing Puedo llegar a subirme a la parte de arriba de las puertas Pero tiene que ser un poco de suerte Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Vamos allá Espero que la gente no sepa lo que significa el Mago Rosa Si no me van a hacer un acoso Porque vamos a fliparlo Me van a hacer el gran acoso Me van a hacer Va a la izquierda Eh, pero le empujo Vale, ok Ahora que lo he pensado, pues se puede ir al revés, ¿sabes? En plan, que al revés no hay palo Por el truco de ir por arriba Vale, bien Vamos bien Esta por aquí, chilling Y nos falta la última Ay, ay, ay Por favor, pasa Vale, gracias Vale Primera prueba Pasada Que guapo está el Mago Rosa, eh Es que es una locura esta skin, tío Esta skin, lo bueno que tiene es que tú ves a alguien Por ahí, por la partida Y dices, tío Esta persona Se ha hecho más de 200 victorias En solo 7 días O sea Es tan enfermo de la cabeza, ¿sabes? Es que me encanta, tío Es tan tryhard Llevar esta skin Tan Guarro, tío Qué locura Ok, vamos a darle caña Vamos, vamos, vamos Tú, 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 tú Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, bien Deja de pasar Vale, perfecto Listo Vale No, mal Vale, seguimos Seguimos Bueno, ahí llegamos de chill Let's go Vale ¿Y ahora por dónde? Ahora izquierda Ok Por aquí Por aquí Por aquí Ahora por aquí De aquí a aquí Por favor, huevo aparta Vale, ok Vale, yo creo que con suerte Podemos llegar primeros Si esto Nos da bien Que obviamente No nos iba a dar bien Porque habían 80 personas Ahí esperando Estaba caro Estaba caro Con tanta gente por ahí Por aquí Listo Perfecto Let's go Pues segunda prueba pasada De chill Bastante fácil Buena partida Dos grados Demasiado fácil Y después de jugar La prueba de Rodo y hundido Que es como Mucho más difícil Mucho más difícil Jugar a esta prueba Es como X F Uy Ese me caigo Por si quieres Me subir ahí Vale Vale Este fuera Que pesado El oso Va por mi Mira Pero a ver Que te salvo a la vida Tú que iba por ti La flor ¿Qué le pasa? Bro Le salvo a la vida Y así me lo paga Tío Bro Me rayo Vale Mira lo Tío Que él no me tiraba Vale Ah vale Estoy loco Nada O sea Increíble Lo acabo de hacer Madre de Dios Tío Madre de Dios Vale Perfecto GG Tu 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 Sobre en la nieve Vale Esta prueba Tío Es muy Uff De pin Uff Está guay Me gusta mucho Porque después de esta prueba Ya es directamente final Se muere mucha gente Pero Ostras Es un poco trambólica La verdad Vamos a romper Vale Llegan por ahí Vale Ok ¿Qué le pasa al caballo? Bueno Pues chill La verdad Es que soy un poco guarro No me lo voy a mentir Vale Todo fuera Ok Pues chill Hostia Gua Que suerte Acabo de tener Que locura Que suerte Acabo de tener Esto es final ya ¿No? Somos cinco Tío Somos cinco Personas What the fuck Vale Bueno Vamos directamente A la final Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle caña Por cierto Gente Hay una cosa Que no lo sabéis Pero El gato de abajo Vale Es Hugo Link Es amigo mío Que me lo está diciendo Por Por esto Por Steam Que estamos en la partida Así que nada Vamos a ver que hacemos Bueno a la final Vamos a ver Toca una montaña Majareta Ok Puedo estar de caña A ver que tal Vamos a ver Vale Ok Bastante chill De momento Cuidado esa bola Hola tío Vale Me he levantado Más o menos rápido Not bad Vale Levanto por allá Pegados A la izquierda Por la derecha Perdón Vamos a ver Hay varias bolas En su camino A lo mejor Les molesta Eso Vale Sube la corona Y La tenemos GG Vamos Vamos Let's go Victoria Con el mago rosa Ahí estaba Hugo Link Pillándome Estaba ahí Ahí Así que GG Gente Tenemos vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Gente Lo siento por no subir vídeo Esta semana Ya digo He estado viciando Para conseguir esta skin Es quedando el top 10 Del mundo En una semana En victorias Y nada Esta semana Ya digo De 7 De 7 días Creo que he dormido 3 Creo Y he estado despierto 4 días O sea Ha sido una burrada La verdad Lo que he jugado Esta semana Nada gente Espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like Que os agradezco mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Chau